Hola, imparables. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os voy a traer un tema muy, muy interesante. Vamos a seguir volviéndonos imparables. Recordad que podéis complementar esto con la lectura del libro Vuelvete Imparable si tenéis una mente más científica y racional o si tenéis una mente más filosófica y espiritual con el libro de la voz de tu alma. Y hoy te voy a hablar de un tema muy, muy interesante y es el tema de la inercia. Más bien dicho, romper la inercia. ¿Cómo puedes lograr lo que quieres? Muchas veces empezamos en un camino de la vida y vamos ascendiendo, vamos ascendiendo, vamos ascendiendo y cuando lleguemos cuando llegamos a cierto lugar, paramos, reflexionamos y nos damos cuenta de que esta línea de la vida nos va a llevar o ya nos está llevando a un lugar donde no queremos estar. Y entonces decimos, oye, yo no quiero llegar aquí, no quiero estar aquí, yo quiero estar aquí. ¿Cuál es el problema? Que decidiste, todas las decisiones y acciones que hiciste en el pasado te fueron llevando por esta línea de la vida y te han plantado en el lugar presente donde estás ahora y todas esas decisiones las tomaste en el pasado. Y todo esto te va a llevar a un futuro y es un futuro que no te gusta. Ahora, ¿qué pasó con todo esto? ¿Dónde se estropeó todo? Bueno, pues se estropeó cuando eras muy pequeño y los adultos empezaron a decirte lo que estaba y lo que no estaba bien, lo que era posible y lo que era imposible, lo que era correcto y lo que era incorrecto. Y un sistema educativo que empezó a medirte según qué parámetros, que si encajabas ibas muy bien y si no eras un fracasado escolar. Así que poco a poco el entorno, tus amigos, tus profesores, tu familia, empezaron a condicionarte para que actuaras de una determinada manera que ellos creían que era la correcta y dejaste de actuar según la propia voz de tu alma. Es decir, empezaste a escuchar las voces ajenas y dejaste de escuchar tu propia voz. Y allí fue cuando te volviste parable, porque estabas en una línea de la vida en la que no era la tuya, no era el propósito de vida y de repente llegas a un momento en tu vida, que pueden ser a los 20 y pico, 30, 40 años, 50 años, 60 años, en la que te preguntas ¿Quién soy yo? y no sabes responder. Porque hace tanto tiempo que dejaste de ser tú mismo para ser lo que los demás esperaban de ti, que llega un momento en que ya ni siquiera sabes quién eres y eso es lo más triste del ser humano. Así que ¿sabes qué? Siempre estás a tiempo de aprender a escuchar la voz de tu alma y de saber quién eres. El problema es que cuando haces esto y dices yo no quiero estar más aquí, ni quiero dirigirme aquí, yo quiero dirigirme aquí. El problema es que cuando eras pequeño y tomaste esas decisiones, costó mucho arrancar ese camino, pero ahora tú ya tienes una inercia. Y esa inercia hace que has creado un momentum en tu vida en la que tienes una serie de hábitos, de pensamiento, de emoción, de sentimiento y de acción que te están llevando en automático siempre a la misma dirección. Cuando una persona quiere cambiar su vida, lo primero que tiene que hacer es romper el patrón y romper su inercia. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que ya llevas una velocidad, así que cuesta mucho romper la inercia. ¿Y cuál es el segundo problema de todo esto? Que para dirigirte al nuevo lugar empiezas desde cero, sin ningún tipo de velocidad. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que cuando eres pequeño empezar de cero es muy fácil, porque todo es nuevo para ti, estás muy energético, todavía no has sentido el peso de la vida cargando a tus espaldas, así que es súper fácil hacerlo. Pero cuando este te pilla con 40 años, o 50, o 30 y pico, o 60, cada vez cuesta más. Ya no tienes esa energía, ya no tienes esa vitalidad. La vida te ha dolido en algunas ocasiones y eso pesa mucho. ¿Cómo puedes hacer para cambiar tu vida y generar otra inercia otra vez? ¿Cómo puedes hacer para pasar de cero a volver a arrancar todo esto y volver a coger el momentum, volver a coger la inercia para dirigirte aquí de nuevo? ¿Cómo puedes hacer eso? Pues lo primero es que tienes que acogerte a la fuerza del propósito. Las personas más energéticas del planeta son personas con propósito. Por eso muchas personas me dicen, Lain, ¿cómo puede ser que no pares quieto? ¿Eres imparable? O sea, tienes una energía y una vitalidad increíbles. ¿Cómo lo haces? Y siempre les digo, chicos, la energía viene del propósito. ¿Qué estás haciendo que no te apasiona? ¿Qué estás haciendo que no te hace levantarte antes de que son el despertador a las 6 de la mañana con ganas de conquistar el mundo? ¿Qué es lo que estás haciendo o qué es lo que no estás haciendo para generar esos estados emocionales? Y lo siguiente, y lo siguiente que tienes que hacer es elevar la energía física también. Cuando eras pequeño costaba muy poco porque tenías una energía y una vitalidad increíbles porque tu organismo estaba sano, estaba limpio. Así que lo primero que tienes que hacer es elevar la energía de tu propósito y lo segundo es elevar la energía física. Limpia tu organismo. Limpialo, come sano. Un organismo funciona bien cuando entran nutrientes y desecha bien todo lo que sobra. Y la mayoría de las personas ni se nutren bien ni desechan bien porque comen alimentos que no pueden digerir bien y van cada vez intoxicando más y más y más y más y más su cuerpo. ¿Qué es lo que te estoy proponiendo para ser imparable en este caso? Tienes que romper la inercia que llevas y empezar de cero y volver a empezar. Déjame decirte algo. Conforme vas avanzando en la vida, la inercia te hace ir a más velocidad. Si tú empiezas con un coche, pararlo cuando va en primera es muy fácil. Pararlo cuando va en quinta y a 140 kilómetros por hora es muy complicado porque ya lleva una inercia. Lo mismo ocurre en tu vida. Tú arrancaste en primera cuando eras jovencito y tenías que esforzarte mucho pero tenías la energía de la vitalidad y lo podías hacer. Ibas bien de combustible. Pero cuando has llegado a cierta edad y te has dado cuenta de que estabas viviendo la vida de otro y has querido cambiarla, te ha faltado ese combustible. Y lo más importante es que mientras te lo ibas pensando y pensando y pensando, quizás te diste cuenta aquí, pero te lo ibas pensando, pensando y pensando y tu coche iba avanzando y ya lleva una inercia, lleva mucha velocidad. Así que las personas, desde que se dan cuenta de que quieren estar aquí, hasta que empiezan a actuar para estar aquí, a lo mejor se han ido aquí ya y luego cuesta mucho más volver. Cuanto más tardes en darte cuenta, más lejos llegarás en el camino equivocado. Y una vez te has dado cuenta, cuanto más postergues la decisión, más costará volver al lugar donde en realidad deberías estar. Por eso todas las personas que ven a los eventos les digo, mi objetivo en estos dos días, es que forcéis una decisión que cambie las cosas para siempre. Y tenemos dos días para lograrlo. Para que convenzas a tu mente y domines, tengas el dominio de tu mente, para forzar esa decisión y hacer que las cosas pasen ya. Porque sabes que el vehículo de tu vida sigue avanzando y ya tiene una inercia y va mucha velocidad. Tenemos que romper con esa inercia y dirigirnos hacia el lugar donde está tu propósito. Perdona que se me ha caído esto porque de verdad es algo que las personas fallan mucho en esto. Muchísimo. Mucho más de lo que parece. Así que chicos, estar muy atentos a quiénes sois en realidad. Cuáles son vuestras pasiones. ¿Qué amáis hacer por encima de cualquier cosa? ¿Cuál es vuestra pasión? Convierte eso en tu profesión. Dedícale más tiempo que nadie. Dedícate a lo que te apasiona. Es tu vida. Haz que importe. Y entonces generarás la energía. Límpiate organismo. Cuando decidas estar aquí, rompe la inercia. Rompe la inercia. Toma una verdadera decisión y no te lo pienses porque el vehículo sigue avanzando. Esa es la única manera de lograr lo que quieres. Vuélvete imparable. ¿Dónde? En tu propósito de vida. Tienes que parar la vida que tienes ahora y no te gusta y arrancar la vida de tus sueños y volverte imparable en esa dirección. Así que espero que te haya gustado este vídeo y recuerda, si te ha gustado, por favor, compártelo con las personas que les pueda ayudar y empieza a estudiar el dominio de tu mente. Si tienes una mente más filosófica espiritual, empieza por la voz de tu alma. Y si tienes una mente más científica y racional, empieza por vuélvete imparable. Pero haz que las cosas pasen y deja de pensártelo tanto, porque la vida va pasando mientras tú te lo vas pensando.